Tiene la palabra el diputado Martín Soria. Muchas gracias, señor presidente. Quiero comenzar destacando la importancia de estar hoy tratando este proyecto unificado en el que convergen distintas iniciativas presentadas respecto de la promoción y la regulación de la donación del plasma de pacientes recuperados del virus del COVID-19. Este proyecto que va a servir para concientizar e incentivar acerca de la necesidad de la donación voluntaria y gratuita de plasma. Pero también nos va a servir para regular y controlar esta donación de plasma con los anticuerpos de los pacientes recuperados. Eso a través de la creación de un registro nacional de donantes que va a llevar adelante la autoridad de aplicación de la presente ley. Ese registro es el que nos va a servir para evitar que en medio de la pandemia desatada por este virus a nivel global, en medio de la desesperación aparezcan los mercaderes, los vivos, que lucran con la necesidad de la gente. Como sabemos, en varios países, incluso de la región, ya se ha detectado la venta clandestina de plasma de dudosa procedencia. Por eso esta ley nos sigue poniendo a la avanzada, a la vanguardia en la lucha contra este virus que ha desatado esta pandemia. Y esto no solamente lo reconoce hoy la Organización Mundial de la Salud. No solo desde otros países nos reconocen hoy a la Argentina las distintas medidas adoptadas para preservar y privilegiar la salud de todos los argentinos. Y quizás lo más importante, señor Presidente, esto no lo reconocen hoy los datos, los tristes datos que arroja hoy este virus que ha desatado esta pandemia. Mientras hago uso de la palabra, en Brasil ya hay más de 1.200.000 brasileños contagiados. En Perú, en Perú ya hay hoy más de 268.000 personas contagiadas del virus del COVID. En la República Hermana de Chile, hoy ya hay más de 259.000 personas contagiadas por COVID. Son lamentablemente estas cifras las que nos vuelven a demostrar que todas las medidas que adoptó nuestro gobierno, que todo el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos no es en vano, señor Presidente. Hoy estamos dando con esta ley otra herramienta más al sistema sanitario argentino para poder salvar vidas. Nos tiene que llenar de orgullo a todos. El mismo orgullo que sentimos todos los argentinos cuando recordamos a Maistegui, ese médico y científico argentino que hace más de 50 años atrás usó la donación de plasma también para salvar vidas frente a la fiebre hemorrágica. No podemos hoy, señor Presidente, al sancionar esta ley que regula la donación de plasma de los pacientes recuperados del COVID-19 y lanza una gran campaña a nivel nacional para fomentar la donación. No podemos hoy dejar de reforzar precisamente esa solidaridad de la donación de sangre como una verdadera política de Estado. Yo no puedo dejar de recordar hoy que a fines de los años 80 un médico argentino siendo un joven ministro de salud de la provincia de Buenos Aires lanzaba ya el primer programa de donación de sangre y más tarde creaba el Instituto de Hemoterapia Provincial. Ese médico y joven funcionario fue el mismo que allá por el 2003 ya como ministro de la Nación puso a la Argentina a la vanguardia a nivel internacional siendo nuestro país uno de los primeros países de toda la región en tener una política pública nacional y federal de donación de sangre lanzando a partir del año 2003 el primer plan nacional de donación de sangre mejorando todos los indicadores de las 24 provincias argentinas y salvando miles y miles y miles de vidas. Sí, señor Presidente, creo que la sanción de esta ley y esta campaña nacional que estamos lanzando de donación de plasma de pacientes recuperados del COVID es también un reconocimiento al actual ministro de salud de la Argentina el doctor Ginés González García y a todo su equipo a todo su equipo y con él, con ese reconocimiento a todos los trabajadores de la salud a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Señor Presidente, señores diputados, diputadas este proyecto unificado para la donación de plasma de pacientes recuperados del virus del COVID-19 no cabe en dudas que va en consonancia con ese llamado a la unidad nacional de todos los argentinos con ese llamado a la solidaridad que hizo nuestro presidente el 10 de diciembre pasado ese llamado a la solidaridad de todos los argentinos que lo hizo frente a la tremenda crisis económica y social en la que recibíamos a la Argentina y lo hizo cuando aún nadie sospechaba los efectos terribles de esta pandemia mundial que hoy estamos atravesando por eso, con esta ley creo, señor Presidente señores diputados y diputadas que estamos reforzando ese llamado a la solidaridad que tanto necesita hoy todo el pueblo argentino muchas gracias, señor Presidente Gracias, diputado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!